El Supervisor Nacional de la Obra del Movimiento Misionero Mundial en Panamá, Reverendo Rolando Griffith, junto a un equipo de trabajo, visitaron hoy las instalaciones del Panama Convention Center, para realizar la primera reunión junto al cuerpo administrativo del Centro de Convenciones. Visitaron las instalaciones e hicieron un recorrido en las áreas específicas que servirán para la realización de este magno evento el próximo año 2023. El Reverendo Rolando Griffith nos declara algunos detalles de esta reunión. Yo les bendiga, amados hermanos. Doy gracias a Dios por este día precioso que nos da. Y bueno, estoy iniciando y adaptando los primeros pasos para la gran organización de nuestro magno evento, que es el Congreso Mundial 2023, a celebrarse en el mes de septiembre, aquí en la República de Panamá. Tuvimos una reunión muy fructífera con los integrantes de la Autoridad de Turismo de Panamá y también con los directores del Centro de Convenciones Amador, donde estamos ahora mismo. y hemos avanzado y ya tenemos separado pues la fecha original del evento y tenemos también esto, la libertad de realizarlo en este gran centro de convenciones. Y ya hemos avanzado en temas como el transporte, en temas del local, en temas de la logística. Así es que estamos avanzando, estamos contentos porque Dios ha ido abriendo cada una de las puertas necesarias para que las autoridades del gobierno, ¿verdad?, tengan ese interés en ayudarnos en esta gran organización de este magno evento que va a ser un evento que va a inundar a Panamá con muchos asistentes convencionistas y esperamos la bendición del Señor. El pastor Jack Cabrera, uno de los coordinadores, nos amplía en detalles referentes al avance de la organización. Dios les bendiga, hermanos, mi nombre es Jack Cabrera, parte del comité organizador de este Congreso Mundial. Ya estamos teniendo todos los acercamientos con el gobierno panameño, estamos reuniéndonos con las autoridades de seguridad, estamos ya organizando nuestro gran Congreso Mundial que va a ser en septiembre de 2023. Próximamente nuestras autoridades internacionales anunciarían la fecha exacta. Estamos en el centro de convenciones de Amador donde será nuestro evento. Así que nosotros creemos que Dios es el que lleva esto adelante. Ya estamos firmes, con pasos seguros, a que nuestro gran Congreso será de victoria. Esta labor la lleva el reverendo Rolando Griffin, que es el supervisor nacional. Nosotros como grupo de apoyo también les invitamos internacionalmente a todos los hermanos del Movimiento Misionero Mundial a que nos acompañen en el año 2023, mes de septiembre. Próximo se anunciará la fecha. Que estén con nosotros gozándose con nuestro gran Congreso Mundial. Que Dios les siga bendiciendo. Este es solo el inicio de la vivencia del Congreso Mundial 2023. de la vivencia del Congreso Mundial ¡Gracias!